¿Qué es la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Qué es la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Qué es la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Bien, México tiene que obligadamente tomar referencia de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No solamente porque hemos dado un paso importante en la reforma de 11 artículos de nuestra Constitución que entran en vigor el 11 de junio de 2011. Y bueno, creíamos que habíamos avanzado también en esta interpretación conforme del bloque convencional y resuelto también esta pirámide que él señala donde finalmente los tratados internacionales de los que México es parte y la convención pues tenían el mismo nivel. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se encargó en su tesis de controversia de decirnos que no era así. Casi nos da un infarto ahí, pero por el otro lado también define algo muy importante, el reconocimiento del Estado mexicano de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, bueno, entonces acá nos finalmente respiramos un día profundo y dijimos, ¡ah, qué bueno! Entonces, la Corte Interamericana cuando finalmente resuelve una sentencia en el ámbito de nuestro continente, es una sentencia importante, una ratio indispensable obligación en todos los países y particularmente en México, por supuesto que es realmente una obligación. Y en la sentencia que hoy nos une acá, justamente esta sentencia que determina que en el caso de la práctica, el trabajo forzado y servidumbre por deudas en la favenza Brasil Verde, ubicada en el norte del estado de Pará, y además también la presunta desaparición de los trabajadores de dicha hacienda, pues determina cuanta puntualidad en esta sentencia que el Estado es responsable por la violación a no ser sometido a esclavitud y trata de personas. Y claro, enuncia y funda en lo que establece la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Hoy, este debate se da en el marco de algo que tenemos que resolver en nuestro país y que tiene que ver también con la armonización de otro tratado importante, que es el protocolo Palermo, para que México pueda atender de manera debida desde la exigibilidad de justicia, no solamente desde la prevención y la atención, sino desde la determinación judicial, a partir de que se tengan los elementos legales claros y precisos para poder fincar responsabilidades penales, cuando estamos frente a una comisión de delito que tiene que ver con trata de personas. La evolución de la discusión de esta materia en el mundo, yo quiero ubicar el contexto nacional en el marco de la discusión que se da en el mundo, es precisamente hacia una evolución de la obligación que se tiene desde el derecho, desde cualquier tipo de derecho de cada estado nacional, a resolver un problema que tiene características distintas a las del siglo XIX, por ejemplo, que se originan los primeros tratados contra la esclavitud. México ahora está obligado, a partir de lo que se discute en Naciones Unidas, si se resuelve para configurar la convención universal para atender los delitos transnacionales de denuncia organizada, también la atención de sus tres protocolos, y particularmente el que tiene que ver con la atención de trata de personas que se perpetra contra mujeres, niñas y niños, que es el protocolo de Palermo, como se conoce coloquialmente. De tal manera que el tener ahora al señor juez exponiéndonos esta sentencia de la Corte Interamericana para Brasil, pues es una obligación para todo el continente. Y nos va a permitir también ponderar nuestros criterios a nivel nacional y particularmente desde el Congreso de la Unión para asumir una responsabilidad de perfeccionar la ley contra personas que hoy tiene serios defectos. Y esos defectos, por desgracia, cuando se trata de una ley, y peor, cuando se trata de una ley de naturaleza penal, y mucho peor, cuando se trata de proteger de manera debida desde la ley a mujeres y niñas y niños, entonces quiere decir que estamos haciendo las cosas mal, que por desgracia tienen una repercusión como si fuera una bola de nieve que cae desde las alturas y viene arrastrándonos a todas y a todas en una gran incertidumbre de tipo judicial en la persecución de estos delitos. Y por supuesto, lo más importante, y ahí hay que tener una gran responsabilidad y asumirla para corregir esta situación, pues de una injusticia a quienes están clamando justicia y hoy son víctimas de trata de personas. De tal manera que es importante lo que escuchemos de parte del juez y la discusión que se va a tener con los especialistas de la siguiente mesa para que podamos hacer una diferencia de lo que es explotación y de lo que es trata de personas. Y la materia de trata de personas, esa es la materia de la ley. No es su cometido hacer una ley contra la explotación. Y ese es el defecto que tiene la ley mexicana. De tal manera que hay que sobreponernos, incluso a las siglas partidistas, como estamos conformados en los grupos parlamentarios, en las dos cámaras, puesto que ahí es donde está el mandato para hacer esta ley, y atender la necesidad y el reclamo de justicia de parte de las víctimas. Y México no está respondiendo ante el fenómeno de trata de personas, que cada vez crece más, tiene más modalidades en sus artimañas para estar deteriorando como cáncer a nuestros estados nacionales y por supuesto dejando en una gran vulnerabilidad a mujeres, niñas y niños y a otros grupos importantes que están en situación de riesgo y de vulnerabilidad, particularmente en nuestra nación. De tal manera que bienvenidas y bienvenidos a este debate. Y señor juez, muchas gracias por estar acá, de ilustrarnos con la experiencia que desde la Corte Interamericana llevaron finalmente a la determinación de esta sentencia, que es también de reconocimiento para nuestro Estado mexicano. Gracias a ustedes aquí por su presencia. Agradecemos el mensaje.